buenas bienvenidos a resonando con tu esencia soy Luena Martín y bien ya creo que habéis visto las historias de la otra cuenta la otra cuenta perdonad Luena Martín 36911 ya habéis visto que vengo a hacerme la prueba famosa esa del PCR bueno no tiene más misterio si cuando realmente tú estás conectada y estás con tu mejor versión ya sales no hay con todo el power hoy va a ser un día emocionante importante ya se ha sido sea honestamente para mí ha sido bastante divertido porque nadie me había dicho que había que hacer el registro o pedir cita antes de ir he estado antes esperando porque empezaba a las 12 y luego cuando llegaba decía si tenía la cita nada que lo he hecho en ese momento justamente había un hombre que era de Barcelona un saludo porque de hecho que hoy haría él el vídeo que ya me está siguiendo en mi canal youtube y te haría pues una mención ya se ha sido gracias a este hombre he podido hacer el registro pero se había perdido la hora por la demora nada viene otro compañero y finalmente pues eran como cuatro o cinco personas y me han hecho la prueba sin tener que esperar sin tener que registrar los datos para que esté a tiempo para el lunes entonces como eran 72 horas he vuelto a decir pero es que tengo que volar y con la historia de decir esta es mi creación y esto es que tiene que salir la prueba porque tiene que ser así pues bueno me he creado una situación sin perder en ningún momento el enfoque principal pues esta preciosa prueba que justamente salía una mujer delante así llorando toda mocosa no esa porque decía que le habían hecho daño y yo antes de entrar y uno no puede ser esto no puede doler ya no me siento con él con el cachondeo con las señoras con las dos mujeres que eran súper majas el tema de la lengua no para arriba es un poco molesto pero nada cuando hemos estado los que hemos tenido alergias que por cierto ya no tengo alergia al gato lo digo porque estoy rodeada de gatos ahora mismo con mucho pelo y no tengo nada ni de estornudo de ni de sinusitis y eso significa que hemos aprendido a amar porque decían que las personas que realmente tienen alergia a los gatos es que no saben amar entonces misión cumplida he tenido que ser muy cerrada anteriormente porque pero ver un gato desde lejos y ya me hinchaba no entonces ahora he aprendido lo que es el amor incondicional puedo estar rodeada de gatos y no me pasa nada pues eso es un poco de molestia pero ya está dicho esto cuando regreso pues el lunes el lunes sale mi vuelo a las seis y media si todo va bien sí porque tendría que haber salido ayer día 3 cancelaron los vuelos una vez más me regalé cuatro días para poder aprovechar ya ahora de no bueno me sigo trabajando lo habéis visto pero de eso se trata no de poder seguir con con tu enfoque y de todo lo todo lo que viene a ver honestamente no sé por dónde hola alexis hola a todos disculpad que me he puesto como siempre hablar él ya hola a todo el mundo hola fernando laxana 5 janira buenas tony bueno un saludo a todos john buenas jessica bueno estamos en un momento justamente que voy a hacer antes de irme espero tener dos vídeos como mínimo con ángel vale porque queremos comentaros sobre todo yo aparte un tema que se viene pero ahora sobre todos los cambios que se están dando y a nivel energético y cómo nos ayuda pues la astrología también a interpretar toda esta situación que vamos a vivir a finales si de ya estamos en el último mes y cómo empezamos el nuevo comienzo no pero entender que siempre hablamos de cómo estos patrones están para que nosotros los cojamos y en el colectivo le podamos dar otra intención distinta vale por otra voy a aclarar varios puntos que son los registros akáshicos vale ahora simplemente para la gente no anda un poco perdida lo que sería lo que viene siendo un poquito está esta manipulación que hay no que no se puede hablar abiertamente porque si no cierran los canales sabéis que lo hago de una forma mundana por eso la gente le puede despertar un poco más la curiosidad pero a su vez es como que lo dices todo a medias recordar que hace tiempo ya dije que no me la quiero jugar en ese sentido porque si conocemos las reglas y sabemos cómo estar entre dos aguas pues es mejor mantener el equilibrio yo creo que todos ponéis podéis luego indagar luego los talleres están o la otro tipo de informaciones para adentraros mucho más ahí pero lo siguiente es que todo lo que estemos dando como avance en el colectivo y con acciones como lo que estamos haciendo es lo que va a ser el futuro de los registros que justamente vamos a hablar y por último ya habéis visto que en un post he puesto pues gracias a toda vuestra demanda muchísimas peticiones y muchísimas personas interesadas en lo que es resonando con tu esencia y por tantas personas que se están ofreciendo dejaré el link al final del vídeo para todas aquellas personas que sienten pues que en vez de estar viendo un en flix o salir a comer pipas al parque o realmente tomar esos cafés sin sentido quieran formar parte pues de una red que está creando resonando con tu esencia porque comprendemos que personas despiertas mandando una intención y haciendo que pensamientos creativos se unifiquen hace que podamos hacer movimientos pues en un futuro no entonces os explicaré un poquito por encima para que lo tengáis en cuenta cómo sería pues las personas que pueden sentir ese llamado por el hecho de que saben que están aquí por alguna razón somos los que no encajamos en el sistema aquellos que incluso os habéis separado o el tema de las amistades ya no es igual es decir me encuentro ahora un poco desamparada no lorena me encuentro un momento desamparado que la ha perdido sentido a mi vida y ese ruido que es aquí ya sabes que cuando empezamos a hablar ya viene el ruido de fondo la gata se sube por las paredes hoy hay algo que está por ahí pero bueno esto ya se explicará en el link y el vídeo que haré porque con el link habrá un pequeño vídeo donde explica realmente qué intención hay no está resonando con tu esencia pero bueno que lo sepáis bueno hablando al punto principal que había dicho de los registros acásicos es muy importante porque justamente salió la clase de las esferas mentales que recuerdo que ahora se pasan los jueves ya no son los viernes son los jueves porque voy a empezar dos cursos nuevos entonces van a ser martes y jueves no pero sí que es importante que entendáis que los registros acásicos es como si fuese una gran computadora cuántica cuántica donde se quedan registrados pues todas las todos los pensamientos todas las vivencias y es como un gran archivo eso ya depende de cada persona y qué calidad frecuencial por eso insisto tanto en que ya no es tanta la información que tú quieras tener o que si te puede leer 20.000 libros sino el estado vibracional que adquieres pero cuando ya no tienes o sea cuando ya tienes la información y ya tienes pues más o menos la amplitud como decir no la extensión para abrirse lo que reafirma lo que puede llevar a cabo una manifestación o un registro más importante sería la acción por eso de ahí la importancia de retroalimentarnos de estar completamente en coherencia eso qué es eso qué es disculpad que escucho un ruido de fondo y no sé qué es es que me despisto yo cuando estoy hablando y escucho algo que me jalan creo que lo entendéis no tengo aquí la que estoy expandida como todo un radio de no sé cuántos kilómetros de mí misma no hola tita un besito vale entonces he visto muchas cosas el ritual sí y lorena como acabamos el fin de año vas a hacer algo para el fin de año si vas a hacer porque he visto y dios es una buena idea que hay retiros para fin de año para navidades yo por ahora estoy en este presente estoy completamente viendo todas todo lo que se vaya a realizar también me está diciendo si voy a argentina que voy a ir primero primero me voy a españa chicos si primeramente voy a estar con el tema de de los peques a sentarme a adentrar un poquito más y bueno con esta nueva etapa que comienza pero vais a ver que va a haber muchísimos cambios porque ya están los cambios entonces a lo que estaba diciendo de la calidad frecuencial de cada persona de ahí es sumamente importante que cada uno de nosotros comprendamos que es más mantener un estado del ser más más elevado que realmente preocuparte por decirlo así cuántas teorías y cuántos libros te lees porque si uno no se conoce a sí mismo no está vibrando en una velocidad mucho más alta y óptima para recibir no y sobre todo no estar encasillado y ser un estar más cuadrado de ahí que veréis que muchos divulgadores y muchas bueno muchos maestros sanadores o conferencistas llegamos a decir lo mismo sí pero a veces el filtro es distinto dependiendo de la calidad del ser de cada uno por eso muchas veces podemos bajar que dice y quién te lo ha dicho y cómo lo sabes y cómo dices tú lo mismo o te puedes copiar de otra persona a eso creo que no tiene sentido creo que cuando hemos estado hablando muchas veces de estos temas no puede ser que a la misma hora o en el mismo tiempo no dos personas de diferentes puntos del mundo estén diciendo lo mismo cuando no le ha llegado eso sería estar conectado a esos registros acásicos estamos hablando que como colectivo humano si hacemos acciones y hacemos movimientos que se van a quedar en este ordenador cuántico por eso digo y si las mamás por ejemplo aunque estemos solas en casa las que se acaban de separar las que acaban de tener pues no sé los que se acaban de jubilar hacen movimientos distintos individualmente todo eso ya está haciendo una gran mejoría para un futuro próximo que serán los registros del futuro entonces ya hubieron grandes filósofos no en su momento y grandes maestros como Jesús no mucha gente todavía sigue resonando y bajando pues las enseñanzas y los mensajes de Jesús de María Magdalena decir es que eso está es que si le queremos poner un nombre para identificarlo está bien pero no deja de ser energía entonces ahora también a todas aquellas personas que nos adentramos a lo que es y es un hecho van a haber personas que de verdad no van a despertar pero ya porque la inteligencia artificial ya está haciendo bastante daño hincapié es decir no nos olvidemos que niegan rotundamente que existe vida extraterrestre entonces si ya como raza aquí nos estamos negando muchos que ya somos semillas estelares es decir aquí primeramente hay una información de base que es como es nula es errónea y no se enseña es más difícil desaprender que aprender por eso vamos como estamos y de ahí ahora la nueva era donde nos adentramos porque justamente donde yo voy a arrancar más es cómo mantener a los niños sobre todo que vienen despiertos y cómo trabajar el vínculo familiar entre madre e hijo hasta soy yo vale que lo tengo modo vibración lo pillé he sido yo disculparme entonces cómo hacer que la madre y el hijo mantengan ese vínculo que realmente le recuerda la vida anterior porque es que vamos trascendiendo y no tengamos que pasar sobre todo en negarnos en lo principal porque cuando en tu entorno lo comprendes y empiezas a entender las piezas del puzzle y te haces una sincronicidad plena no te entretienes tanto en la en el mismo no tú tú como dando o sea como un ratoncito cambias de velocidad y cambias de escenario cuando lo coges como equipo y te adentras a una velocidad mayor que por eso los pedimos y por eso hacemos que muchas muchas terapias familiares cuando se sanan aquí no sanamos con los niños sanan con papás sanan todo el linaje o a veces somos los últimos en limpiar no en lo que quedaba de resto en lo que sería en un vínculo familiar porque es cuántico todo está pasando a la vez entonces hablamos ahora mismo de nuestra niña interior y de nuestro niño interior no o hacemos acciones en nuestros hijos y comprendemos la nueva relación que hay para sostenerlo y que ellos no pasen por la ignorancia por ejemplo que hemos tenido que pasar nosotros por otro tipo de educación está en nuestra mano entonces no vale decir porque yo fui así porque esto es así porque lo digo yo no entra otra nueva enseñanza distinta entran que los niños se le van a reconocer por el potencial que traen ya de por sí porque cada uno tiene su misión entonces es sumamente importante saber que este este curso intensivo que se va a dar de un mes es para reconocer cómo vino en qué momento vino es el mensaje principal porque cuando ya comprendemos el mensaje principal no es lo mismo que tenga una buena relación con el papá que no haya tenido una buena relación como estaba nueve meses antes de tener al niño durante el embarazo y los nueve meses después decir todo nos va a dar una información porque como se hizo bueno el acto sexual fue amoroso fue de sorpresa como yo estaba todo eso nos va a dar unas indicaciones exactas para saber en el momento que uno se encuentra para poder realmente llevar a cabo la máxima información entonces uno de los primeros módulos será para cómo yo comprendo y me ubico en la mejor versión de esa relación que yo antes de nacer ya la quería acoger y eso es lo que me va a desencadenar la relación hasta día de hoy para comprender no la relación que tengo porque ya no me estoy comunicando con el avatar en sí me estoy comunicando con el ser multidimensional y es como ir empezando a atar todos los cabos cuando yo empiezo a comprender los patrones originales del niño o de la niña yo ya puedo comprender y acceder a la velocidad y a su psique porque ahí es que es ese es adentrarse a esa esfera de conciencia que es como tener los códigos originales cuando tú empiezas a tener el código original empiezas a recordar y el niño recuerda vale el lenguaje que tenéis antes de tener pues esta vida cotidiana y empezar a tener pues los roles que quiere el sistema porque cuando nos adentramos al sistema y empezamos con lo que dice el gobierno en lo que dice mamá lo que dicen unas leyes y no lo que realmente nosotros podemos estar llevando algo pues mucho más dinámico y uno ya algo mucho más auténtico más cercano si os fijáis estamos lleno tanto de programas estamos lleno de creencias de arquetipos que saber qué arquetipo es el que traigo yo que es el que vengo a mejorar y que es el que ven venías tú ayudarnos entonces no hay nada que sea malo ni bueno simplemente es pero cuando vamos focalizados a una versión o tenemos misión como muchos de los que están en este punto nos vamos a ser mucho más rápidos y más productivos el error por decirlo de alguna forma o porque no avanzamos más es porque nos entretenemos demasiado en cosas mundanas y cotidianas en vez de ponerle solución e ir más rápido necesitamos porque somos ya por decirlo así gandules de serie el sistema está preparado justamente para decir a los bueno para inculcarnos ciertas es bueno ciertas formas de vida no ya sea por las nuevas tendencias que nos hacen constantemente perder el enfoque y retroalimentar lo que sería la máquina virtual vamos a decir la matrix porque todo lo que sea el juego todo lo que sea la música industrial todo lo que son esos dibujos lo que hacen es decir obedece obedece y toda la atención del niño que son que vienen potenciados todo la fuerza de creación la lleva se la llevan a la matrix en vez de venir y poder proyectar de una forma por lo que realmente está aquí el alma no todos estamos aquí todos tenemos un plan todos tenemos nuestro reto dónde está el plan dónde está el reto y sobre todo porque qué casualidad no porque tuvo que venir cuando yo no te esperaba porque tenía que ser de esta forma porque me he quedado sola con dos hijos o con tres hijos decir todo nos está dando vale unas indicaciones para comprender la situación no de quizás que yo tenía que experimentar o que aprender cuando empezamos a verlo como es un reto no nos estamos frustrando ni bajoneando porque lo estoy viendo como que es mi juego está es diferente y os enseño a poner pues el nombre a cada cosa que cuando ponemos el nombre en cada cosa los vuestros registros acásicos que hay donde vamos los registros acásicos del individuo de cada uno del individuo individualmente de la persona ya se guardan en tu cajita vamos a decirlo así tú tienes tu propio en tu propia historia otra cosa serían los registros acásicos de cierta zona mórfica de otra de una ciudad si de un continente cada uno tiene su parte pero lo retroalimenta lo retroalimenta por muchas ideas vale efecto mandala ese es lo que muchos le han dado un valor y un poder y todos creen que es así por eso el sistema la élite los meca ultra trabajan mucho con la reprogramación mental porque la reprogramación mental es lo que no te voy a hacer que te olvides entonces el bichito porque sigue existiendo el kobe porque cuando crees que te has olvidado lo vuelven a recordar y te lo vuelven a recordar y le seguimos dando un poder un poder y todo el mundo estamos enganchados a esa caja de juego que sería pues eso esa parte de información que sería sus registros pero si cambiamos todos y ya no nos interesa eso y mi vida tiene más sentido y más empoderamiento y me creo mi historia y mi vibración es lo que hace estar mucho más fuerte y separado del otro entonces todo eso hace que si conseguimos ahí estamos muchos y conseguimos de verdad entender que la única evolución como raza humana es el trabajo personal y sobre todo vibrar bien y sentirte auténtico y darte el permiso de ser merecedor merecedora y vivir como realmente tú quieras en tu día sin juicios ni darte con el látigo a la espalda o castigarte tú mismo mentalmente entenderéis pues hacia dónde queremos llegar sí qué bueno la caja tonta es que cuando hacéis los 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 escritos más cortitos o leo pero si no la caja tonta yo hace pues ocho años o nueve o sea es una burrada cuando alguien me dijo es que no la tele dios y yo no veo la tele honestamente con mucho una película a veces con mis hijos algo pero y tiene que ser algo que me queme para ver cómo está no pero no yo me puedo pasar para mí que le estaba diciendo que creo que sería súper divertido porque tenemos muchos temas importantes de hacer tele holística la radio holística del día punto una radio holística y te pondrás al día de todo lo que está pasando pero a nivel frecuencial entonces si podemos con qué patrón traigo y no pues este es el patrón del día entonces ya no es que yo me voy a enganchar a eso no sino es que eso es lo que está así estamos es como decir oye qué día hace hoy para saber si cojo paraguas o no cojo el paraguas o por ejemplo está que hay un chaparrón pero lo ves como es interesante saber qué día hace hoy pues yo creo que tenemos que estar cada día cuando nos conectamos hoy como está la energía y en función de la energía tú te preparas porque si va a estar todo todas las charcos aquí que pasen piscinas pues no te vas a poner los tacones te pondrás pues o la bota de agua o las bambas mayormente que aquí se llama los tenis para que no te metas y te mojes todo yo estoy la mencionas y tienes que hacer la prueba vi tú es vi tú y estoy en la que mencionas que tienes que hacer la prueba recibió en tu información genética sabrán que es inma estelar pero no hay que ser muy creo que mira eso creo que lo dije en el momento que nacemos todos aparte cuando ya bajamos aquí y pedimos el permiso de estar aquí viviendo está esta parte holográfica este juego ya se sabe quiénes son y quién no por eso algunos les ponen unas pruebas unos retos más fuertes que otros pero ese es el juego tú decides jugar entonces es imposible si tú traes una luz completamente diferente es imposible que no te detectes por eso siempre van a atacar a los que saben más y van a tener los los retos más importantes porque este es un potencial como despierte este no hackea y nos colapsa la matrix ahí hemos estado con retos desde que somos niños por eso cuando una persona es que mira lo que me pasó mi infancia ya ya estás aquí eso lo que tendría que pasar para que tú estás aquí te des cuenta que ya está era la única forma de colarse pero que no te siga porque si seguimos y seguimos y seguimos mostrar no vas a hacer tu misión pues digo dejemos ya de estar entre nosotros picando nos quien ha tenido más y parece que es una parece que vamos a tener primer puesto tercer puesto no todos hemos pasado nuestro porque cada uno tiene su prueba pero ahora ya podemos entendernos en otra versión distinta podemos hablar el lenguaje que traemos muchos de otro de otro estado de conciencia y aquí se va a ver como colectivo por eso con estas acciones quien se atreve de verdad o sea porque está muy bien yo me dedo del libro yo he hecho esto y me cambio todo bien ahora viene otro nivel mayor y entender que cada vez que hagamos niveles mayores y formaciones mucho más fuertes porque esto ya son para sí que sabéis que soy bastante cañera a la hora de hacer reprogramación porque rompemos creencias y es normal y cada vez que tú te superas más y te das cuenta que estás jugando os digo cómo va a pasar los procesos de vuestra mente y eso lo veis en clase y lo estáis viendo pero por qué ayuda porque vamos en equipo vamos en grupo hay un grupo de personas creando es acá chico creando ese idealismo y retroalimentando nos entre todos porque no hay ningún pensamiento negativo no hay opciones para caer todos son positivos y hay un aforo y realmente te sientes es una aldea virtual es un estado donde te puedes sentir identificado y no te sientes de menos ni es ni desubicado no entonces todo eso retroalimenta para que no te dé en ningún momento ganas de 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 abandonar o de perderte o desconectarte tele holística si seguramente acabaremos haciendo tarde o temprano están encontradas todo basando en las leyes universales están controlando si es que gracias todo todo es todo existe todo hay una ley es luego ya depende en qué es que aquí dependería más bien el enfoque principal donde está tu intención dependiendo de la intención de cada persona así entenderás que vas a aplicar unas leyes o unas normas u otras pero vuelvo a repetir si esto como está cogiéndose porque está esa yo tuve una idea y esta idea se está llevando mucha muy grande muchas personas resuenan repito va a ser esto fue creado mi intención pero parece ser que mi intención y mi estilo de vida que me puedo equivocar hoy vale o sea decir no que me puede equivocar hoy estoy hoy en el aquí ahora pienso esto mañana puede ser que piense otra cosa pero mañana también podré comprender que puedo cambiar al igual que he cambiado de hace cinco años entonces mientras nos basemos en este presente y siempre nuestro presente sea nuestra mejor versión y esté vibrando en plenitud eso es lo que nos vamos a quedar entonces porque en la mente se ahoga porque está más en el futuro con muchas creencias que no están en este en este aquí y nos estamos ahogando y ese ahogo no te hace estar en esa conexión plena por eso primeramente hay un trabajo interno para poder hacer manifestaciones y co-creaciones y eso lo repito es conocerte trabájate y estamos cada uno en el proceso evolutivo pero que vamos no en masa y ahora pues lo comento digo porque fue una idea pero como no sé como le dije a federico no yo creo que me voy adelantando mucho más porque se están adelantando muchas cosas que ya vi y ya la gente empezó a preguntar yo ya lo tenía previsto para comentarlo para enero febrero pero digo ostras mucha gente ya ha empezado a comentar lorena quiero estar quiero formar parte no sé lo que hay que hacer yo pues vamos a crear pues esta red entonces para qué sirve la red pues estamos por ejemplo que tenemos que ir a argentina pues que haya un representante ahí en argentina sí que se puedan encargar por cuando hagamos algún tipo de conferencia ya se verá ya lo veréis porque voy a hacer un vídeo ya con el esquema y sobre todo bien explicado no es decir todos somos uno pero entendiendo que más modos observadores mantengan una posición de ver la misma realidad lo vamos a conseguir porque ya lo estamos consiguiendo porque realmente ya se ha hecho en el cuantum ya está escoger alguien llega a esta realidad que yo he visto pues venga va subimos y que hace falta subir ese punto y ahí vamos ya más de 15 años trabajando en mi interior muy bueno la mente se ahoga porque se separa de la fuerza y alfante y falsificado y se mete la ilusión en la creencia y la separación somos uno muy bien ángel pues ángel luego tenemos que hacer un vídeo vale así que ya te estás preparando para cuando podamos y así ya le anunciamos también a la gente que te acaba de abrir el canal vale y que puedes comentar todo el tema astrológico que es súper importante para que se pueda para que se pueda entender todo esto si aquí lo tenemos ángel están controlando todo base basándose en las leyes universales están controlando todo siempre lo han hecho así por eso digo si se puede si se puede coger con otra intención la ley siempre existen porque para eso están para cumplirlas no supuestamente porque se rige una ley se es como un patrón que ya está muy por encima es en la conciencia más suprema del observador que hace que lo demás obedezca esa ley pues ya que conocemos una ley que realmente es no e inmovible porque no utilizamos con la intención del amor se utiliza si los malos lo utilizan porque no tiene no los malos otra forma si otra intención distinta coge esas herramientas porque no podemos coger las mismas herramientas para crear otra realidad distinta porque entre nosotros no encajamos porque nosotros hay división porque nosotros realmente es más importante compararnos y los juicios y mira como lo dices así no se habla no cuando más nos quejan más nos quejemos si más más tardamos dice no si no existe el tiempo pues sí porque estamos a día 4 entonces yo también vivo en un mundo como que aquí no existe el tiempo está todo junto pero tiene que hacer la prueba porque el único juego del avión que salgo el día 7 entonces si existe un tiempo aquí y aquí vamos por unas estamos metidos dentro del juego vale así que tenemos que mantener ese equilibrio justo dicho esto lo vamos a dejar aquí ya no sé cuánto rato llevo por si luego no puedo subir un vídeo voy a ver si puedo enganchar ángel para hacer este este esta entrevista o este vídeo una tertulia no lo sé vale pero me parece muy importante lo que se va a decir y así ya lo veréis porque dejaré su link abajo de su canal y vais a ver que son temas importantes y me siento muy orgullosa porque como ya vimos cómo se van dando esos pasos si cuando ya la gente pues se anima a decir vale yo también quiero no yo también voy a expresar lo voy a compartirlo pues poder estar en resonancia y tener un equipo no donde todos aportamos pues siempre he dicho siempre voy a apoyar a todas aquellas personas que se atrevan no pues a marcar más conciencia donde no llego yo que lleguen los demás porque de eso se trata no decirlo yo todo sino que cada uno es una gran pieza del puzzle no juicio no le da más las luces las sombras y porque como sabemos él no tiene que haber sombra sino no brillamos todo está perfecto Lorena opina de la nueva información que está saliendo sobre la integración de la consciencia la cual integran todas nuestras opciones de la luz ya que venimos de la tierra fragmentados de cada robot tendría que mirar bien más es que bueno en ese momento te diría que todas las informaciones son buenas porque cada uno estará todos información entonces digamos que todos serían paquetitos de wifi perdón paquetitos akashicos entonces cuando va todo el mundo a conectarse a esa intención pues va todo el mundo a conectarse a ese programa que tiene unas directrices entonces qué opinas de esto y que parece que cuando otro se conecta habla de lo mismo porque está conectado ahí pues no lo sé porque yo no me he conectado a ese punto yo no sé dónde estaré conectada de verdad corazón pero yo estoy conectada en un mundo que lo veo todo más fácil y creo la realidad constantemente no lo sé que aquí puede caer bien a todos los que estáis que recibo miles de cientos de mensajes bueno mire porque si ya hablamos de todas las redes sociales y algunos que todavía pues estarán quedándose en su ley en otra versión o se irán a otro registro y ya pues dejarán de seguirme porque es normal no todo el mundo vamos a ir a la misma velocidad y cambiarán las intenciones conclusión cómo nos quedamos como mejor te sientas ya que mareo llevo tiempo viéndote cómo aprendo lo que tú sabes pues aplicándolo viviendo la experiencia atreviéndote a vivir siendo tú misma te invito a que puedas investigar sobre gabriel vale lo haré sí 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 no si a mí me encanta todo lo que me decís honestamente claro yo me pongo y para mí es un es un placer que me lo vaya diciendo porque todo está bien por algo dicen las cosas por algo me viene la información siempre está bien lo aplico lo acepto y luego si me viene lo ordeno y si no pues lo descarto archivo basura soy solitarle al archivo basura para aquello que no utilices no haga más carga carrera estreadora pues nos vemos me encanta a través de a vivir excelente consejo claro a través de vivir no hombre y yo cuando vengo que te empujo que ya es que si no te tirabas al agua y yo voy te tiro pues a veces no caigo bien no porque no me has avisado es que cuánto si tú ya estás preparada para tirar tal agua vamos a ver entonces hay tengo que ser más rápidos a veces yo vengo aquí con un torbellino y cuando veo que la gente todavía se lo piensa digo pues me voy no hay hecho un año que no te veo dos años nombre pues tú te paraste demasiado ahí no es momento para pararse tenemos que ir un poquito más rápido pero bueno se entendió verdad bueno vamos a dejarlo aquí porque si no con la gente dice lorena habla mucho no a los más largos más cortos no sé hoy lo he hecho más largo que el otro día eran cuatro minutos ese fue un desprese pero bueno un besito y nos vemos pues o más tarde o mañana o en el vídeo que subiré luego chao ser felices